Y en el número uno de Ecuador, la Supercom o Superintendencia de la Información y Comunicación multa al diario El Universo con el equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses, lo que sería equivalente a 350 mil dólares. Según la superintendencia, por no haber publicado un derecho a réplica solicitado por el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, cumpliendo los requisitos de acuerdo a lo estipulado por la ley. El diario El Universo se niega a pagar y se acogió al derecho constitucional a la resistencia. Este es el primer tema del día. Profundizamos en los hechos. Acompáñenme en esta primera media hora de conclusiones utilizando la etiqueta numeral concluuniverso. Hashtag concluuniverso. Está del lado izquierdo superior de su pantalla. Esa es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, arroba soyfdelrincón. Arroba soyfdelrincón. Es la única cuenta que tengo. Está verificada. Arroba soyfdelrincón. Sus comentarios con concluuniverso. Y le decía yo, en Ecuador, el diario El Universo se declaró en resistencia ante una sanción impuesta por la superintendencia de comunicación. La autoridad sostiene que el periódico incumplió con un derecho a la réplica solicitada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, por el secretario, Fernando Alvarado, por una historia sobre el sistema de salud. Para ponerlo en contexto y que lo entienda claramente, Andrés López tiene detalles desde Quito. 350 mil dólares. Esa es la multa que el diario El Universo se resiste a pagar al Estado de Ecuador. Corresponde al 10% del promedio de su facturación de los últimos tres meses. La superintendencia de comunicación decidió el lunes que esa era la sanción por supuestamente incumplir el derecho a la réplica. El 22 de marzo, El Universo publicó una información sobre una deuda en el sistema de salud. El gobierno presentó al periódico varias solicitudes de réplica, que finalmente se publicó un mes después, pero las autoridades consideran que la respuesta oficial no apareció en el espacio ni en el formato solicitado. En el primer caso, modificó el texto y publicó la carta con los titulares que ellos consideraban pertinentes. Y en la segunda, no solo modificaron los títulos, sino que cortaron el texto de la carta y la publicaron por partes. Ramiro García es columnista del Universo. Asegura que el periódico cumplió con los requisitos de la réplica, pero criticó el modo en que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia planteó su queja. En lugar de enviarse un oficio, que era lo pertinente, pidiendo ciertas modificaciones de formato, se le somete a un nuevo procedimiento administrativo. Y es entonces cuando el Universo, con toda la razón y acogiéndose además al derecho constitucional a la resistencia, decide abandonar la sala. La Superintendencia de Comunicación convocó a las partes a una audiencia de mediación que fue fallida. Diario El Universo abandona la sala y sucede una cosa muy extraña. Ellos han apelado esta resolución de la Superintendencia y eso es algo que no se publica. A pesar de que se declaran en resistencia, Diario El Universo apeló la resolución que se emitió por parte de esta autoridad. El hecho de que una persona, jurídica o natural, abandone una instancia o decida no finalizar la instancia, de ninguna manera opta para que pueda ejercer su derecho al recurso. El Universo ha dicho que no reconsiderará su posición y se acogió al derecho constitucional de la resistencia. Para CNN, Andrés López, Quito. Organizaciones, gracias Andrés, Andrés López. Organizaciones en pro de la libertad de prensa han expresado reiteradamente su preocupación por la situación en Ecuador. Tras darse a conocer esta nueva sanción contra el diario El Universo, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas señalaron lo siguiente. Acompáñenme. Dicen que Ecuador tiene la peor ley mordaza de América. Eso dice la Sociedad Interamericana de Prensa. Y dicen, esta multa ridícula y desproporcionada representa el último paso del gobierno ecuatoriano en su intento por censurar las noticias críticas y controlar el flujo informativo. La Sociedad Interamericana de Prensa también pidió a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos a la OEA y a la comunidad internacional advertir sobre el flagrante atropello del gobierno de Rafael Correa contra el derecho público a estar informado. Además, citando estadísticas recientes, el orgasmío dijo que desde que entró en vigencia la ley de comunicación de Ecuador hasta febrero de 2015 existen 270 procesos, de los cuales 231 fueron contra medios privados. Vamos a discutir este tema con uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida a mi primer invitado, César Pérez, director general del periódico El Universo de Ecuador. Me acompaña vía Skype desde Quito. César, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando. Estoy en Guayaquil, desde Guayaquil. Saludos. Ah, en Guayaquil. Ah, bueno, en Guayaquil. Sí, corregimos entonces. De todas formas, muchas gracias, César, por estar con nosotros. En un tema que te voy a hacer muy honesto, ¿no? Quiero entender la libertad de prensa en la que haya un derecho a réplica porque es justo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es decir, el derecho a réplica solicitado por un gobierno, por un invitado, por una contraparte, es justo. Pero, para nuestra audiencia internacional, si se puede, explícame, ¿qué es lo que solicita un derecho a réplica viniendo por parte de la Supercom? En este sentido, ponen una pauta muy clara, ¿no? Tienes que poner un título específico que ellos son los que te están dictando. Tienes que poner también el subtítulo, es decir, el título de interiores sobre la nota que te están dictando. Tienes que escribir la nota tal cual, con los caracteres que ellos te digan y con las dimensiones que a ellos se les dé la gana de terminar dentro de un medio impreso y vaya sin ninguna otra libertad más que hacerlo como ellos quieren, ¿cierto? Correcto, correcto. Efectivamente, la ley de comunicación, la ley Mordaza, que tenemos acá en Ecuador, impone eso. O es la pretensión ahora, con esta resolución que acaba de dictar la Supercom, pretende eso, pretende justamente lo que está diciendo. Pero tal vez yendo un poco atrás y en beneficio de la audiencia, nosotros como el universo hemos cumplido en estos dos años, que está a finales de este mes, está cumpliendo dos años la ley, hemos estado cumpliendo con la ley. Nosotros hemos asistido a las audiencias a las que hemos sido llevados, en las que hemos sido expresados, hemos cumplido con las sanciones que nos han impuesto, a pesar de que hemos asistido en protesta y denunciando que es una ley que no está contemplada o tiene el rechazo, la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, igual de la ONU. A pesar de eso, y que es una ley que no empata con nuestra Constitución, nosotros hemos asistido a todas estas audiencias, hemos aceptado, hemos acatado las resoluciones que hemos tenido, pero esta, puntualmente, que te lo voy a demostrar más adelante, ya escapa a la ley, está yendo más allá, pretende la Supercom imponer sanciones no contempladas en la ley. Eso nosotros no podemos aceptarlo. A ver, fíjese usted, para nuestra audiencia internacional, ¿no?, en el contexto de las características que debía tener este artículo, un artículo de réplica, debería tener las mismas características, dimensiones, el mismo espacio en los que publicó la noticia el 22 de marzo de 2015, esto es, así bien especificado, esto es portada de 29.5 centímetros de ancho por 10.5 centímetros de alto, y páginas 10 y 11, sección domingo, 41 centímetros de alto por 44 centímetros de ancho. Es decir, hasta los centímetros, hasta los centímetros que debe tener, perdón, es que me parece completamente increíble que se determinen así las cosas. Bueno, esto estaría, desde la perspectiva, incumpliéndose por parte del universo, porque además no pusieron los titulares que ellos les encargaron. Vamos a definirlo. ¿Esto es cierto? ¿Incumplieron ustedes con las dimensiones y con los titulares? ¿No hicieron lo que ellos querían exactamente? Cumplimos con la ley. Eso fue lo que hicimos. Nosotros cumplimos con la ley. A ver, el titular al que tú haces referencia es este, no sé si ahí lo llegan a captar. Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Deuda estatal por 1.700 millones afecta al sistema de salud del IES. Llegó la réplica al diario de parte de la SECOM, que es la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Es muy importante para la audiencia internacional que conozca eso. Esta es la presidencia actual. Y publicamos, publicamos la réplica, tal cual como dice la ley. Y la publicamos de esta manera. SECOM pide réplica para el ministro Patricio Rivera respecto a... Patricio Rivera. La publicamos en el mismo espacio, esto es la primera página del diario, a seis columnas y adentro en la doble página que contemplaba el reportaje inicial. Cumpliendo la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice, ahí está el derecho a la réplica consagrado en la ley Mordaza que tenemos acá en Ecuador y he resaltado la parte pertinente a los impresos. En el mismo espacio, página y sección en medios escritos. No habla, como tú bien has leído, no habla de titulares, no habla de diagramación. Lo que pretendía la presidencia, o en este caso el que actúa el señor Fernando Alvarado. Fernando Alvarado, el secretario de comunicación, claro. Gracias, el señor. Es esto. Y lo mandó así, tal cual. Esto está diagramado. Está diagramado. Así está determinado. Así enviaron. Así está determinado. Y envían. El IES ha progresado y mejorará aún más en los próximos años. Y dice, pero espera, me voy a hacer una aclaración. Ese era el título, ¿no? Pero en el interior tendría que haber ido, vaya, el título de interiores era El IES ha progresado y mejorará aún más, ¿no? Correcto. Este de aquí, perdón. Ajá, está, en portada querían eso y adentro igual. Efectivamente, como lo estás diciendo. Ha progresado y ha progresado más. Esto, como comprenderás, no es titular de un diario. Esto es propaganda política. Esto no podíamos... Una réplica es referirse a un mismo tema. El tema publicado original, les recuerdo, es una deuda por 1.700 millones. Una réplica sería, no estoy de acuerdo con el monto, no son 1.700, son 1.200, son 900. Ahora, déjame... No es hacer una promesa y hablar del futuro y decir, me estoy yendo, esto es propaganda política. Bueno, te lo voy a preguntar, César, me responde después de la pausa. Nosotros que tenemos conocimiento más o menos de esto, te pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre una pauta publicitaria pagada por el gobierno para tener un desplegado de lo que ellos quieren exactamente que se diga y lo que están solicitando? ¿Hay alguna diferencia? Digo, a reserva de que se están ahorrando el dinero para que salga un artículo tal cual ellos lo quieren. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Me responde después de la pausa, si te parece. César Pérez, subdirector general del periódico El Universo de Ecuador. Les recuerdo sus comentarios en facebook.com.concusiones.cnl. Gracias por tantos comentarios en redes sociales con la etiqueta concluuniverso. En las redes en tiempo real los estoy leyendo, así que lo prometido es deuda. Voy a leer algunos comentarios. Hashtag concluuniverso. HoxCG dice, la Supercom al mando de Ochoa hace lo que desea. Si un medio no está parcializado a Correa, lo censuran. Fin, dice. Patricia Ruggeri, hashtag concluuniverso. Así comenzó la toma de los medios por parte del gobierno chavista y la autocensura en Venezuela. Multas impagables. José Vicente Chamorro, no es novedad que el gobierno de Ecuador monopoliza todas las funciones del Estado y hasta la información. Y así hay muchos más. Gracias. Hashtag concluuniverso. Arroba soy f del rincón. Arroba soy f del rincón, mi cuenta en Twitter. Ahí los leo en tiempo real. Muchas gracias. Y me pueden seguir, claro. Bueno, vamos a continuar entonces con esta charla. Mi invitado es César Pérez, subdirector general del periódico El Universo de Ecuador. César, te preguntaba. ¿Cuál sería la diferencia? Entre una pauta publicitaria pagada por el gobierno, donde se publica, bueno, lo que quieren, con el título que quieren y el contenido que quieren. Y esto que estaba pidiendo precisamente la autoridad de medios, la Supercom. Sí, la diferencia, como bien tú dices, primero es ahorrarse dinero. Pero la diferencia es que ellos en televisión sí pueden disponer del espacio como les dé la regalada gana. La SECOM, la Secretaría de Comunicación, adscrita a la presidencia, o sea, la presidencia, una oficina de la presidencia, no ha utilizado la ley de comunicación en estos dos años de vigencia para hacer réplicas. No envía solicitudes de réplicas a los canales o a los noticieros, en la televisión estamos hablando. Lo que hace es impone cadenas nacionales. Interrumpe, por ejemplo, este noticiero tuyo, interrumpe, se toma cinco, diez minutos, lo que le venga en gana, es dueña del espacio, interrumpe y entra y toma control de la pantalla que ustedes están viendo y del audio. César, utiliza la voz de un exlocutor de medios independientes y habla a manera de noticias diciendo CNN le ha mentido, Fernando del Rincón faltando a la ética periodística y con el afán de tergiversar la información y te lanzan su verdad, su propaganda. César, déjame, 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 este, nada más quiero hacer una aclaración porque a lo mejor hay audiencia que no está al tanto de todos esos años que llevamos al aire. En conclusiones, más de una ocasión el gobierno ecuatoriano, Fernando Alvarado, el canciller Patiño, han pedido derecho a réplica y aquí han estado y se les ha dado el derecho a réplica y el mismo espacio, pero nunca en la vida íbamos a poner el título que ellos quisieran, ni de entrada, ni de salida, ni en medio, ni en ningún lado, ¿no? Pero se les da el derecho a réplica, quiero hacer la aclaración, para que no piensen que es algo extraño para nosotros con Ecuador. Es decir, nos han pedido el derecho a réplica y se les ha dado y aquí han estado y hemos escuchado su parte, pero ahora esto parece una imposición que va mucho más allá. La única duda que tengo, César, es, ok, están los titulares, esto es lo que querían que pusieran, y el contenido, el cuerpo del artículo también estaba determinado, ¿no había alguna directriz por parte del organismo de comunicaciones o ahí sí no había ningún lineamiento? Sí, sí, por supuesto. Pero déjame volver a lo que acabas de decir, Fernando, otra vez, en beneficio de la audiencia que nos escucha, es que si CNN fuera, si CNN, perdón, fuese un medio en Ecuador, no es que te envía la carta de réplica a Fernando Alvarado, te pone una cadena nacional, lo que estaba diciendo, y se adueña del espacio, te interrumpe, tú dejas de salir del aire, y él se toma los cinco o los diez minutos, lo que él considera necesario, y te hace a manera de presentación, y dice, CNN le ha mentido, Fernando del Rincón ha tergiversado, ha cambiado en su afán de confundir todos esos calificativos, y eso pasa en la televisión ecuatoriana, y ahí ponen su réplica. Así es como hacen en Ecuador, así se lo hacen casi que a diario, ya sea a Ecuavisa o Teleamazonas, que son las únicas cadenas nacionales independientes que nos quedan acá en Ecuador. Y eso hay que entenderlo, ¿por qué? Porque la SECOM así actúa en la televisión, en la prensa escrita, no tiene ese recurso. La ley se le escapó que logre imponer eso, y lo que buscan con esta resolución ridícula de querer imponer este titular, lo que busca es eso, tomar control de la pantalla, o, en este caso, de la primera página del universo, y poder titular, es decir, la voz esa que dice, Fernando del Rincón le está mintiendo, y poder controlar totalmente, como están acostumbrados a hacerlo en la televisión, a excusa de una cadena nacional, desnaturalizando, violentando el propósito de las cadenas nacionales, que es informar a los ciudadanos. Entonces, si es importante eso, eso quería aclarar. No, y me parece bien la aclaración, porque muchos de nuestros televidentes no están al tanto de lo que ocurre. En este caso, ustedes se han sujeto al derecho a la resistencia, pero también están apelando la resolución. Y había una crítica, precisamente, por haber hecho ambas cosas, pero están en todo su derecho, legalmente pueden apelar y sujetarse al derecho a la resistencia, ¿cierto? Por supuesto, es que son dos cosas totalmente distintas. Yo apelo porque yo necesito seguir defendiéndome. Ahora, yo resisto ante resoluciones, y el diario resiste, y vamos a seguir resistiendo, ante resoluciones que no están fundamentadas en la ley. Eso lo vamos a seguir haciendo. Esa es la resistencia. No vamos a acatar una resolución que nos imponga un titular que no es réplica de lo que hemos publicado. Claro, aparte de ser una cosa propagandística, pero no es. No dice la ley que tenemos que publicar titulares tal cual le guste al secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, o no. Eso no lo dice la ley. Nosotros vamos a seguir yendo a las audiencias, seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la defensa, incluso en las apelaciones, que cabe la aclaración de que se apela, así dice la ley, ante la misma autoridad, es el señor mismo Carlos Ochoa, el que acaba de dictar esta resolución ridícula, absurda, el que tiene que decir si sí o no. Es así, ese es el estado de indefensión en el que estamos. Igual, tenemos que agotar ese recurso, así nos dicen nuestros abogados, nuestros abogados, pero seguiremos haciéndolo. Tantas veces sea necesario en nuestra defensa. Lo que nos estamos resistiendo, y eso es muy importante que tenga claro el público, es a resoluciones arbitrarias no contempladas en la ley. Eso lo haremos de aquí en adelante, tantas veces sea necesario. Bueno, nosotros le vamos a dar seguimiento a este particular caso. César Pérez, subdirector general del periódico El Universo desde Ecuador. Gracias, y estamos al pendiente de lo que ocurra. Por lo pronto, bueno, pues, aquí no mentimos, ¿no? Nada más presentamos esta parte, seguramente y posiblemente me llegue un derecho de réplica por parte del gobierno ecuatoriano del secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y se lo vamos a dar, siempre y cuando nos lo solicite, con mucho gusto, pero hago la aclaración, la salvedad de que aquí los títulos los ponemos nosotros. Buenas noches, y gracias, fui amable. La réplica no será en cadena nacional obligada, esa es la gran diferencia que estamos viviendo con Ecuador, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias, pero... El Universo respeta las leyes, el Universo también respeta a sus lectores, y respeta los 94 años de tradición periodística que llevamos, y los principios periodísticos que nos motivan a llevar el diario todos los días al hogar de los ecuatorianos. Gracias, Fernando. Gracias, César, muy amable. Muchas gracias, César, buenas noches, muy amable.